Mi Buenos Aires querido Cuando yo te vuelvo a ver No habrá más penas ni al vida Prefiero vivir de recuerdos, amarrete ¿Y a tu edad qué otra cosa podés tener si no recuerdo? Pero pobre de vos, vaya y pregúntele a las mujeres de 22 países ¿Quién es Pascual San Pietro? ¿Quién es y qué hace? Sí, habla, eso hace Mucho de acá, pero poco de allá Desde que se fue Triste vivo yo Mami ni tu amigo Yo también me voy Invito especialmente a Depinedo para que te conozca Y lo dejás plantado porque tuviste que salir con un programa No, con un programa no Con mi novia Vejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo Y oiré el canto de oro de tu campana Y oiré el canto de oro de tu campana Un ladrón Papá, papá Desde el azul del cielo Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Las estrellas celosas No mirarán al pasar Y un rayo misterioso Paranido en tu perro, luciérmaga curiosa Que verán que eres mi consuelo Eugenio ¿Cómo estás? ¿Y tu marido sigue bien? Muy bien Y vos, Ingrata ¿No extrañas a tus compañeros de la farándula? Porque los extraño y quiero volver Sus ojos se cerraron Y el mundo sigue andando Su boca que era mía Ya no me besa más Se apagaron los ecos de su reír sonoro Y es cruel este silencio que me hace tanto mal Fue mía la piadosa Dulzura de sus manos Que dieron a mis penas caricias de bondad Y ahora que la evoco hundida en mi quebranto Las lágrimas trenzadas se niegan a brotar Y no tengo el consuelo de poder llorar Caminito cubierto de cargos La mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos Volver Con la frente marchita las nieves del tiempo Platearon Sentir Es un soplo de la vida De veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra Te busca y te busca y te busca y te busca